Música Señores, David está malo, ay hombre Sé que se mejore Cuidado si ya anoche le dio Anoche le dio duro ahí Yo llegué ayer aquí, los muchachos una vez dijeron Que yo estaba mal Yo dije que Liz estaba mala Que celebró su cumpleaños Antes de haber adelantado Digo, celebró el doble suelo Tú sabías que dominicano celebra todo Están así, que dominicano va a celebrar Yo no tengo retorno Oye, oye Ahorita estoy yo boceando Y no tengo retorno para darme cuenta Oye, como es dominicano que tan fuerte Hoy es Black Friday, verdad Hoy los dominicanos celebran Black Friday Sí, no, porque hoy es Black Friday Hoy hay que celebrar Hoy hay que beber Porque todos lo celebran El doble suelo El doble suelo Tu equipo, tu equipo Soportamos que tú hoy Como es Black Friday Sueña con tenerte a mi lado Tú no soportas Néstor Néstor va a trajear Néstor va a trajear Néstor va a trajear Ah, que ustedes van para la cena Eh, 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 eh La empresa te la honra Eh, tranquilo A mí me tocaba llamar a otra Pero ya como productor Me tocaba Señores El lápiz consciente El lápiz consciente Primero les voy a decir una cosa Los lápizistas No me vengan a acabar a mí Porque no soy yo Que publico su vaina Ustedes creen El lápiz que pone su cosa Y su vaina rara El lápiz dice Que durante este año 2019 Atención Atención 10 Dispuestos internos Atención El lápiz se ha buscado Tres millones de dólares En venta de ropa Y en venta Eh, y en música Supongo yo que en fiesta Imagina así De 300 mil pesos Tres millones de dólares Estamos hablando Dominicanamente De más de 150 160 millones de dólares De pesos Que él se ha buscado Que él se ha buscado En el 2019 Lo dijo Porque como que Había que faltar Como que Había un sonido O sea, porque estaba Arropando mucho O sea, que estaba la pampa Prendía Las canciones de De Rochi ¿Y qué tú crees? ¿Eh? Pero que eso no lo cree nadie Viejo Y perdóname Los lápizitas Que me van a acabar Y me van a decir esto Pero lápiz Perdóname Pero eso no te lo va a creer Nadie a ti Nadie a ti Te va a creer eso Los lápizitas Compadre Chico Severino Y los millones No valen ¿Eh? Dios mío ¿Qué es esto? Estamos hablando De 156 millones de pesos Señores Lápiz se buscó En el 2019 De 156 millones de pesos Supongo yo Que si él lo dice En DGC Ahora Cuando le toque Reportar Él va a pagar Sí, ¿verdad? No, porque Eso no diga que Ah, no Yo me busqué Tantos millones Tienes que enseñarme La vaina Si él quiere que la gente Le crea 156 millones de pesos ¿Eh? Tú sabes lo que es 156 millones de pesos Pero mire Lápiz Ni vendiendo A los portales Todos los días Va a ganar DGC Tantos cuartos Y con eso Y con la música Lápiz lo que está buscando Y no Hay uno Más sonidita Del Lápiz Que es grande Sí Esa publicación La va a publicar Como 7 o 8 veces Hoy Sí El Lápiz lo dijo El Lápiz lo dijo En español Lo dijo en inglés Y lo dijo en francés Pero mire Que es lo que pasa Yo lo que creo Que Lápiz está sintiendo La presión de las redes sociales Está apagado Exacto Como Bueno, es que No está sonando Es la verdad Es la verdad Cuando tú ves Un Kiko es crazy Y un Claro, no se puede comparar Porque Lápiz Es un mejor artista Que yo Yo no estoy diciendo que no Aguante el cosmos Cuando tú pones a un Kiko es crazy A un cherry Que están haciendo Un sonido En las redes sociales Y con su música No te pases Porque tienen una semana Sonando Y ya tú vienes con esa cherry No te pases Pero La palabra es prendida Poniendo a Osuna A grabar un tema Dembow Underground Que eso es Ahí es que tú tienes que ver Que puso a Osuna Yo vi un chino Que subió un video De que La palabra aprendía Un chino Entonces Esa presión La forma que está Rochi Se está manejando Rochi ¿Quién más Se está manejando bien En TV de redes? Que tú lo ves Que dice Bueno El alfa Tú sabes El alfa sigue Con los palos grandes Cuando tú ves esa presión Y ya tú no tienes relevancia En los medios de comunicación Tú tienes que decir cosas Como la que dijo Si yo era consciente Ahora mismo Claro Porque dime Si es Bueno Pero si dices 10 millones de pesos Más o menos Tú entiendes 10 millones Está bien Bueno Un 20 Sí Un 20 Está bien Pero Pero 3 millones de dólares 3 millones de dólares Y lo peor es Que si tú dices Algo en contra de eso Te can como la conga Me dicen ahorita Me dicen copión Me dicen El lambón de Santiago Me dicen de todo Todo lo que usted quiera Pero lamentablemente ¿Cuál es la realidad? Que él detaco Que él es el lambón de Santiago No La realidad es que Esa publicación Fue para buscar sonido Porque el lápiz Sabía que él No estaba siendo relevante Ahora mismo El lápiz Con 50 millones de Mira estamos hablando del lápiz Ahora porque Con la publicación Si Santiago Matías Manejara el lápiz Dijera que sí Que es verdad No, no No es eso Liz Porque Santiago Matías Tiene que todo gire Alrededor de él No es que gire Todo gire de Santiago Pero sí Mucho cuarto El lápiz Es mucho dinero Es la realidad Pero Ajá Hoy se está hablando del lápiz ¿Por qué? Por eso El lápiz tiene su plata Sí, pero tú no estás hablando Del lápiz Por una canción nueva No, pero yo me di La última canción Ponte la Lick ¿Cuántos años tiene el lápiz En la palestra? ¿Cuántos años? Pero que ya él no tiene relevancia ¿Y cuántos años tienen estos muchachos Que Gerenci mencionan? Lo que tienen es un men Esto pegado Y ya es lo último Déjense de vaina Sintiendo la presión Y eso es lo que le pasa al lápiz Él está sintiendo la presión De la nueva generación de ahora Que ya él no tiene relevancia Antes el lápiz decía Yo voy para Para jabón Y tú el mundo para jabón ¿Entiendes? Los lápicitas siguen fiel Sí Tú estás diciendo Que no está llenando el lápiz Por eso es que él tuvo que hacer Ese sonido ahí Que inventó De los 3 millones de dólares Para que la gente Hablaran de él Si no, no hablan de él Dime Ah, si hay un party ¿Por qué me video ahí? Un party del lápiz Con un... Tú eres peor Con poca gente Tú eres peor ¿Eh? Eso fue el camarón Porque lo sugirió No fui yo ¿Eh? No fui yo que lo sugirió Están las redes sociales ahí El lápiz cantándole ahí A Guachimán A el bartender Hay un... Hay un odio con el lápiz No Yo a mí me encanta La música del lápiz Soy lápizita Oye, el lápiz viejo Lápizita nítido Pero Hace ese tipo de sonido Porque no tiene relevancia Hoy en día No, no Como que ya como que Yo tengo... Oye, yo me gané 3 millones de dólares Vendiendo ropa Tú no eres de nada No Tú no eres de nadie Que se prepare Para cuando se le tire Impuestos internos Bueno Atención Díjese Un saludo al FIFA En Santiago Que es de la gente dura De los de los impuestos ¿Tú también lo tirás? De lápiz Ah, de lápiz A Yayo Y esa gente Ya hay uno que yo sé Que me va a acabar Y yo estoy seguro Seguro que a veces Me dan una mención De una vez ¿Qué es que tú estás Hablando bien Aquesto? No, el lápiz El lápiz está bien El lápiz lo que tiene Que es el músico De grau Como ella hacía Él tiene que hacer música Con esa vuelta Como de... Volve a hacer eso Como como... Poma de nuevo flaco Dios me bendiga Pero iba bien Ey, ey, ey Pero no, pero mírate Es verdad que te ve bien Atención Combinado por la sonografía Combinado por la sonografía Hoy no, cobradores Déjenme tranquilo Que ahorita estoy yo allá Ahora voy a Black Friday Estamos de negro en especial Cualquier vainita Me tira Saben que estamos al tipo Señores El lápiz consciente Tú te vas a ver La canción con Químico Que le tiró Esa canción Tú hablas durísima Y es que le van a dedicar El programa entero El lápiz Pero que estoy diciendo Los lápizitas son buenos Dando views Cuando tú hablas de Leonel A ti nadie te dice nada Ahorita te acaban Cuando tú hablas de Leonel Y duras la tarde entera Porque los lápizitas son como Los lápizitas son como Los lápizitas son como Los lápizitas No, no, no Yo quisiera en un futuro Tener seguidores Como los lápizitas Y los lápizitas Fieles Los lápizitas Están equivocados Dicen que sí Cómo te vas a llamar Los seguidores de Néstor Los Néstorcitas Hay que buscarle Hay que buscarle esta vuelta Ey, ey, ey Hay que ponerle el nombre Ayúdame lista ahí Hay que buscarle el nombre Yo te voy a ayudar Vamos a buscar Los seguidores de Néstor ¿Cómo te vas a llamar? Yo menciono mucho a Jerry Porque Jerry tiene un Honda 2018 Y cualquier evento Jerry, dale Vámonos Tú entiendes Eso es así Vamos a Panagua A comer pescado Vamos a Panagua A comer pescado Ahí va Con el grito de bajito Porque si lo sube No estamos en nada Gracias por ver usted Néstor Bye Me Chau B umbrella